Hola, ¿qué tal? Soy Mijal de Nichi y esto es lo más relevante en el mundo del entretenimiento por Whippy TV. Disney Plus estrenó el primer tráiler de The Wonderful Winter of Mickey Mouse. El especial es una secuela de The Wonderful World of Mickey Mouse que llegó a la plataforma de streaming en 2020. En el avance puede escucharse la narración en rima, como en los especiales de Navidad. Y puede verse desde Goofy jugando en la nieve hasta Mickey y Minnie patinando sobre hielo. El tráiler está repleto de nuevas representaciones de los icónicos personajes. La fecha de estreno de The Wonderful Winter of Mickey Mouse es el 18 de febrero de 2022 por Disney Plus. El protagonista de Shazam Fury of the Gods, Zachary Levi, lleva mucho tiempo esperando una película de shock y ahora parece que podría estar más cerca de hacerse realidad. Durante una reciente aparición en el podcast de Michael Rosenbaum, Levi ofreció una actualización sobre una continuación cinematográfica de la serie de televisión favorita de los fans y dijo que cree que están cerca de hacer algo al respecto, aunque nada es oficial todavía. Hablando de regresos épicos, el actor Corbin Blue es uno de los cinco actores que han sido confirmados para participar en la tercera temporada de High School Musical The Musical The Series. Blue, quien apareció en la franquicia original de High School Musical en Disney Channel, vuelve para la producción de Disney Plus, interpretando una versión de sí mismo, reconociendo que ha actuado en High School Musical. Corbin Blue actuará como estrella invitada en la serie junto con Meg Donnelly y Jason Earvs. Sailor Bell y Adrian Lyle se han unido al elenco como regulares. La noticia del casting se dio a conocer en medios estadounidenses, donde confirmaron que esta entrega tendrá canciones de High School Musical, Camp Rock y Frozen. Amazon Prime Video reveló oficialmente que el título de su próxima serie de televisión inspirada en los libros del Señor de los Anillos será The Lord of the Rings, The Rings of Power. El video que anuncia el nombre presenta la voz de un narrador que recita las primeras líneas del verso del anillo, un poema sobre el anillo único que describe su naturaleza y su relación con los otros anillos de poder y su amo Sauron. La fecha de estreno de The Lord of the Rings, The Rings of Power será el 2 de septiembre exclusivamente por Amazon Prime Video. La serie protagonizada por Hilary Duff, How I Met Your Father, ya ha sido estrenada en Estados Unidos mediante Hulu, por lo que los fans de la serie original How I Met Your Mother están deseosos por saber cuándo podrán ver la serie en las diversas partes del mundo. Para todos ellos hay una buena noticia, al menos lo que corresponda a Latinoamérica, ya que Star Plus confirmó que la fecha de estreno de la serie será el 9 de marzo. Lo más probable es que sea un nuevo episodio cada semana, pero habrá que estar atento para más detalles próximamente.